Hola amigos, disculpen por dos semanas de estar inactivo porque tuve dificultades técnicas con el computador. Y les voy a explicar por qué y se les contaré. Bueno, yo estaba jugando transformice y escuchando música y hasta ahí todo normal. Y de repente ¡pum! De la nada se me apagó y no pude encenderla más. Díganme, ¿alguna vez a ustedes les ha pasado lo mismo que a mí? Díganmelo en los comentarios, yo los estaré leyendo. Y feliz año 2020 para todos. Y también escriban sus propósitos para este 2020 en los comentarios. Actualmente, bueno, es decir, el año pasado, en ese 2019, mis rayos de Monterrey rompieron la sequía de nueve años sin ganar una liga. Tras ganar de la América 4 a 2 en la tanda de penales en el estadio Azteca. Bueno. Vamos en el clausura 2020 y vamos por el bicampeonato. Por el bicampeonato. Pero, aparte de ganar la liga, nos queda un reto aún mayor. La Copa Meikis, octavos de final. Rallados contra Toros de Celaya. Hasta aquí este video de hoy. Recordad darle like. Compartan con sus amigos y suscríbete al canal. Hasta aquí se despide Dark Luigi Pro Gaming YouTube. Y nos vemos hasta la próxima, amigos.